Hermanos, son nuestros hijos y son colaboradores del Señor Jesucristo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, sois edificación de Dios. Como pastores Johnson y Alexandra de Espinoza, agradecemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por permitirnos ser portadores de su preciosa unción. Agradecemos también al cuerpo de gobierno, a la hermana anciana, a los hermanos diáconos por estar a nuestro lado, apoyándonos siempre, incondicionalmente y poniendo la mano en el arado. Agradecemos a la Iglesia amada y revivida por la sangre de Jesús, por la colaboración, por la fidelidad, por el aporte, por la oración, por nuestras vidas. Dios abunde de su poderosa gloria, este y todos los días de su vida, 2014 y 2015. Gloria a Dios. Agradecemos a la Iglesia amada y revivida por la Iglesia amada y revivida por la Iglesia amada. El hermano más fuerte, ese es el que ha habido la Iglesia amada. Amén. Gracias. 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 ese es el lugar que hemos preparado para darle culto para darle fiesta al Señor de señores amén yo le invito a que usted le dé una ofrenda de palmas de modo hermano más fuerte para darle culto 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 ¡Gracias! 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 para él de repetirme Dios, tú vas más allá de ese día, más no, déjame decirme que te quiero, un pacto con Dios sin construido, y nada en el mundo que le más malo, así es este amor, que no se rompe con uno, no me cansaré de repetirme Dios, tú vas más allá de ese día, más no, déjame decirme que te quiero. Si me conocieron, si me conocieron, déjame decirme que te quiero. ¡Gracias! 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 hijos que a pesar de todo conservados y castigados han servido para muchos de ellos nunca después del matrimonio se pide siempre la victoria se encuentra en el altar los problemas se derrilen en el altar y ver así que dijo huida a vuestra hija que es por el mundo que yo los contigo ¿pero trajiste a mí? que los contigo son los amas bueno pastor este yo quiero seguir el pacto de compromiso se dice de las abades de tal grupo de castigos entre el castillo y el compromiso de la vida con esto se dio el pacto de compromiso de la vida el anillo es muy importante que con ellos son las amas públicamente que los pastores sacerdote declaro desposados de la vida a ver a ver chicos varones silen a ver chicas silen a ver chicas silen y el día y el día el día del matrimonio a ver que preparas comida para 300 que estamos los amados hijos Gracias.